...de noche y de día, no existen, no existen... Yo te juro que no quiero buscar en ti, no entiendo Siento que te odio, pero te sigo queriendo Te adueñaste de vivir, di lo que pienso Y de la nada, me tenías de muerto pensando que eras mía ¿Dónde quedó tú eso que me decías? No entiendo ni porque yo te creía Me volví pensando que te tenía Ma, tú me hiciste robería Eso fue lo que me hiciste tú Me imagino para estar gozando Con todo lo que me hiciste tú Lo que me hiciste tú Me imagino para estar gozando Con todo lo que me hiciste tú ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! El que ríe último se ríe mejor Así que vete y pásala, ven Yo no estoy pa' amores en la vida Falso en busca de billetes de cien Me engañaste, me hiciste mi truco Bate la mano, le lucí bien